Hola people, ¿cómo están? Bienvenidos al Tiki Taka de Charly y mi invitado estelar de hoy es mi queridísimo amigo Bruno Ferrante. ¿Listo? Siempre estoy listo. Récord en una no... No, mentira. Ya me voy a empezar tranquilo. Profesión del señor Bruno Ferrante. Diseño gráfico y soy técnico de fútbol también. Esa no la sabe nadie. Esa es técnico de fútbol. Tuve la oportunidad de dirigir a la Sub-13 de Oriente. Diseño gráfico, director técnico y... Ahí. Son actor. Hablando de carreras, estudié esas carreras. La vida me formó como actor, comediante. ¿Año de debut en las tablas? Desde el 2000. ¿Año de debut en la vida? 19 años. Ah, bien. ¿Mayor de edad? Mayor de edad. ¿Con qué trago fue tu primer borrachera? Chop de cerveza y tequila. Pero qué fino. ¿Qué fino? Chop de cerveza y tequila. ¿Mejor compañero para salir de joda? Carlos Gandiva. En el pasado era mi amigo Jeremías Castro, pero bueno, se casó. ¿Amor platónico de la farándula boliviana? Madeleine Vivero. ¡Eh! ¡Miramos esa! ¿Mujer más hermosa de Bolivia actualmente? Verónica Beise. ¡Eh! ¡Es mi amiga! Ella y Juliana Manzoni me parece que son... ¿Alguna vez has estado en una relación tóxica? Sí, claro que sí. ¿Esa fue tu última relación formal, quizás? Sí. O sea, ¿qué quiere decir que por eso más o menos es que no te gusta estar arreglado normalmente? No, no. Yo consigo el tema de la relación de pareja, de relación de matrimonio, como una cosa de... No de juntarse para llenar vacíos, sino juntarse para compartir plenitud. Yo hasta el momento no he encontrado una chica plena que me guste, con la que yo pueda compartir mi plenitud. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud? Me gusta buscarle el lado cómico a la vida, la alegría. ¿Algo que quisieras mejorar en vos? Soy muy perfeccionista. Una toma de un video 37 veces, aunque la primera haya estado bien, ¿no? Por si acaso. Decime algo que algunas personas piensen de vos y sea mentira. Que soy aburrido. ¿Algo que quisieras aclarar de tu encuentro con Lucito Comunica? Bueno, en primer lugar, Lucito Comunica es una persona 100% real. Así como lo ves en sus videos, así es en la vida. A mí me convocaron con mucha anticipación y necesitamos que vos hagas un relevo de todos los lugares turísticos de Santa Cruz porque quiere hacer un video. Él no venía a hacer video, él venía a dar una charla. De paso, hacía el video. Me recorrí muchos lugares y bueno, le hice toda la lista y se las mandé a Pedro, el representante de él, acá. Y él las mandó a México. Ellos, por su lado, hicieron sus investigaciones y mandaron un cronograma de las cosas que iba a hacer Luisito. Yo a lo único que me atuve fue acompañar a Luisito en un cronograma que ya estaba establecido. Faltaron muchas cosas, ¿no? Lo principal no era ir a comer hígado. Valga la declaración. Si alguna vez alguien te hace elegir entre cortarte el cabello y no ser más parecido a Puyol o no interpretar más al camba Chuturubí, ¿qué escoges? Cortarme el cabello. No, pero no me hagas mentira, has levantado mujeres siendo Puyol en otros países. Tenía un buen amigo que decía, miren, es Puyol, es Puyol y me sacaban fotos y me rodeaba a todo el mundo, pero era gracia. Y yo volcaba y el señor ya estaba, bueno, ya. ¿Récord en una noche? Récord 4. Oh, buen número, mira vos. Si tu vida sexual tuviera el nombre de una película, ¿cuál sería? Pulp Fiction, porque tiene altibajos, tiene intriga, tiene acción, tiene todo. Es una aventura. ¿Qué le dirías al Bruno Ferrante de los 15 años? No soltees la guitarra gran p***. ¿Qué se siente para vos ser actor y pertenecer a Chaplin Show? La verdad que es parte de mi vida. ¿Qué se siente ser hijo de Ernesto Ferrante? Es un gran privilegio y eso le agradezco infinitamente a la vida por haberme dado el padre que tengo. ¡Qué grandes palabras! ¿Qué es lo que más disfrutás de actuar en este escenario de Chaplin Show? La conexión con el público. ¡Oh! Y mira que tenemos aquí papá. Entras para el nuevo show de Chaplin 906090 en donde estamos nosotros dos. Yo te la regalo a vos, pero como vos sos actor y vas a estar aquí, ¿qué vas a hacer con eso? Hagamos una cosa. La primera persona que escriba Chaplin Show letra por letra en los comentarios sin que la interrumpan se lleva el pack de entradas. O sea, cada letra un comentario. C, H, A, así. Sin que la corten, sin la intercepten. La primera que logre eso se lleva el pack de Facebook y el pack de Instagram. 906090 viernes y sábado. Bueno, people, pasamos a la segunda sección del programa y esto se llama Decisiones Difíciles. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Churrasco o pizza? Pizza. ¿Arriba o abajo? De ladito. ¿Mañanero o nochero? La golden hour, las 6 de la tarde. ¿Aventura de una noche o agarre fijo? Aventura de una noche. ¿Rubias o morocha? Morocha. ¿Series o películas? Películas. ¿Un buen partido de fútbol o una buena película? Un buen partido de fútbol, por favor. En carnaval, ¿saltar o viajar? Toda la vida, saltar. Y ahora pasamos a la tercera sección del programa y esto se llama En la punta de la lengua. Redes sociales. Un punto de conexión con el mundo. Sociedad cruceña. Carnaval. Oriente petrolero. El club del cual soy hincha. Ernesto Ferrante. El más top. Leo Ferrante. El segundo más top. Carmen García. La genia de la vida. El camba chuturubí. El camba chuturubí es mi ángel especial. Me emocionó eso. Me emocionó de verdad, boludo. A mí igual. El tiki-taka también emociona. Bueno, people, llegamos a la última sección que es el tiki-taka. Me gustaría hacerlo en... Bali. En El Amor Yo. Le pongo empeño. Quisiera una noche con... Madeleine Vivero. Los haters son... Son el reflejo de la vida. Mis seguidores son... Un amor. La vida es... Para vivirla con felicidad. El tiki-taka de Charly es... Lo máximo. Chaplin Show es... Hogar, dulce hogar. Bruno Ferrante es... El amigo de Carlos Landíbal. Y esta entrevista fue... Una belleza. ¡Eso! Gracias, mi hermano. Gracias a vos. Cada martes, aquí presente, en la misma hora, en el mismo lugar, por el mismo canal. ¡Chau!